Muy buenas señores y señoras, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes este tablero que me encontré en esta casa. Voy a trabajar con la colocación de los spot y los aplique de la parte de iluminación, pero ya el tablero está hecho con su cableado. ¿Qué encontramos en este tablero? Tenemos en este lugar un diferencial o disyuntor de 2x40, tenemos 4 térmicas de 2x32 cada una y 2 térmicas de 2x15. Las térmicas de 2x15 están cuidando cables de 2,5 mm. Esto corresponde a la iluminación exterior. Y las térmicas de 32A están protegiendo cables de 4 mm. Ahora, la pregunta es, ¿está bien hecho el tablero? Lamentablemente no. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar primero de las térmicas de 15A. Las térmicas de 15A están protegiendo cables de 2,5 mm, que en ese caso podemos decir que corresponde. Pero las térmicas de 32A están cuidando cables de 4 mm. Y los cables de 4 mm tienen una carga admisible de 28, entre 26 y 28 amperes. Por lo tanto, es mucho o es inferior a la carga admisible de la térmica. Por ejemplo, si un cable de 4 mm está circulando en el cable 28, 29, 30, 31 amperes, y la carga admisible es solamente entre 26 y 28, el cable se va a calentar. Y como ese amperaje es inferior a la capacidad de corte de la térmica, que es de 32, lo que va a suceder es que la térmica no va a saltar. Por lo tanto, un cable de 4 mm necesita ser protegido por térmicas de 25 amperes. Así que, aparte de hacer la iluminación, voy a tener que cambiar estas cuatro térmicas. Bien, vamos a colocar después en un video, en el canal de Pili Electricidad, ahí les sale la sugerencia, les invito a que puedan visitar y ver los contenidos que se encuentran en el canal. Y si les gusta, suscríbanse. Pero allí vamos a colocar, vamos a hablar un poquito sobre las cargas admisibles de los cables, tanto de los de cobre de 100% o los de alu-cobre. Y así también, qué térmica corresponde a cada cable. Bueno, gente linda, ha sido un placer una vez más estar en este video, algo cortito, que no es costumbre del canal, pero bueno, quería compartir con ustedes este trabajito que está hecho acá, y contarles o comentarles que si van a colocar una térmica a un respectivo cable, en el caso que sea de 4 mm, que no supere la carga admisible de 28 amperes. Por lo tanto, coloquen térmica de 25. Bueno, gente, me voy despidiendo, me tomo un par de mates más, y preparo el corazón para empezar a trabajar. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Chaucito.